...de muy grandes olas. La buena noticia es que todo puede ser plana, las olas no pueden ser plana. La buena noticia es que vamos a tener una semana de muy buenas olas y el soledad va a ser enorme. Gracias al pueblo peruano y gracias a quien sea que nos manda las olas. Algunos de ustedes van a regresar a su casa con medallas. Gracias.